San Francisco San Francisco Y baila con paz Todas sus calles transitan con distinto refrán No sin que ser una esquina Y en hotel guarda el portal Y tienes muy buena fama Porque muestran tu esplendor que brilla En primera plana con sus luces en neón Yo te veo y te imagino en mi lejana misión Cuántas vidas tan distintas van colmando a tus brazos San Francisco, San Francisco, todo se queda y va Y ya no me con tus ojos hasta ahora que tus culas San Francisco a estas alturas ya no eres el fraile noble Que siguió sus vestiduras para abrigar a los hombres San Francisco a estas alturas ya no eres el fraile noble Que donó sus vestiduras para abrigar a los hombres ¡Claro! ¡Claro!